Ideas para decorar con plantas nuestro hogar. ¿Por qué decorar con plantas nuestro hogar? Además de obtener una bonita estética, ¿sabes que decorar con plantas y flores nuestro hogar tiene múltiples beneficios? A continuación te contamos cuáles. Son un aromatizante natural. Purifican el aire. Nos ayudan a respirar mejor. Sus colores y olores mejoran nuestro estado anímico. Reducen la electricidad estática. Podemos usarlas como remedio natural. Por esto y por qué nos encantan, decorar nuestra casa con plantas y flores siempre es una buena opción. Ahora bien, ¿no sabes cómo adaptarlas a la decoración de tu hogar? No te preocupes. Te vamos a explicar algunas de las tendencias más populares hoy en día. Ideas para decorar con plantas. Jardines verticales. ¿Cómo decorar con plantas de forma original? Los jardines verticales desde luego lo son. Además, puedes usarlos para decorar tanto el exterior como el interior de tu hogar. Decorar con plantas una terraza o el interior de casa. Seguro que has escuchado hablar de los jardines verticales, pero no tienes el concepto muy claro. Los jardines verticales son ideales para los hogares con poco espacio, ya que consisten en colocar, a modo de estantería, diferentes tipos de plantas y así crear desde un mural natural a un pequeño huerto. Puedes situarlos tanto en el interior como en el exterior de tu hogar, pensando en las necesidades que tengan las plantas que elijas. Aunque también puedes usar plantas artificiales y decorar ese rinconcito especial sin tener que estar siempre pendiente del riego o la luz. Digamos que existen dos estilos de jardines verticales, los que otorgan una vista muy frondosa y uniforme, como el de la primera fotografía, y aquellos que instalas en macetas, que ofrecen un aspecto visual más o menos separado entre sí. Ambos quedan espléndidos. Los huertos verticales son muy útiles para plantar hierbas aromáticas o algún tipo de hortaliza pequeña, como los tomates cherry. Así, además de decorar, también servirá para añadir sabor a tus platos. Decorar con plantas de interior. Plantas sin mantenimiento. Si eres de los que le encantan las plantas pero no tienes tiempo para cuidarlas o eres muy olvidadizo, esto ya no es un inconveniente. Existen tipos de plantas y flores que no necesitan excesivo mantenimiento. Simplemente un poco de luz y agua cada cierto tiempo. Además, son geniales para decorar el interior de tu casa, ya que su estética es muy agradable. A continuación, te ponemos cinco ejemplos perfectos. 1. El aloe vera. Además de ser muy bonito estéticamente, también puede ser utilizado como remedio medicinal ante quemaduras, irritaciones, etc. Es milagrosa para el tratamiento de la piel. 2. El poto. No necesita luz directa ni tampoco ser regado con mucha frecuencia. Su frondoso cuerpo otorga carácter y color a la estancia. 3. Los cactus. Hay muchísimos tipos de cactus y, sin duda, están de moda. Algo curioso es que los hay con flor de colores vibrantes. 4. La sansevieria. Tiene fama de indestructible, ya que es una de las plantas de interior más resistentes que hay. Ideal para quienes disponen de muy poco tiempo para cuidar sus plantas, ya que aguanta el ambiente seco y caliente de las habitaciones, la luz pobre, las plagas, la falta de riego, etc. 5. La planta elefante. Un tipo de planta muy conocida. Son de gran tamaño y quedarán espléndidas en cualquier lugar de tu hogar. ¿Te apetece conocer más sobre plantas de sombra en maceta que puedas poner en balcones sombríos o en interiores? 6. Decorar con plantas el salón. El macetero. Si vas a usar una planta grande o mediana, puedes colocarla en un macetero bonito y vistoso en el suelo. También puedes combinar maceteros de varios materiales, metal, cerámica, fibras naturales, para darle un aspecto más moderno a la composición. 7. Decorar con plantas el salón. ¿Dónde ponerlas? 8. Puedes aprovechar el diseño, baldas y superficies de la librería de salón. También puedes colocarlas entre dos ventanas si tienes algún aparador o en la repisa de la ventana. Para esto tendrás que tener en cuenta las necesidades de luz y resistencia al sol directo de la planta que pongas. Y si no siempre están las artificiales. Colores, colores. ¿Te gustaría darle color a tu salón y no sabes muy bien cómo lograrlo? Hay plantas que darán mucho color y fragancia. Los tulipanes, geranios, begonias, hibiscus, orquídeas o violetas africanas pueden ser algunas de las elegidas. Deco especial. Estructuras, recipientes o jardineras de cristal con diseños tan bonitos como estos decoran por partida doble. Estas son algunas de las ideas en las que te puedes inspirar para darle esa nota de cambio que estás buscando a tu casa. Conseguirás ambientes acogedores, elegantes y relajantes. La belleza y la estética de las plantas siempre son un buen aliado para cualquier tipo de decoración. Aportan color, luminosidad y armonía a las estancias. Desde Miro y Tengo te animamos a decorar el interior de tu casa con plantas y flores, ya que obtendrás numerosos beneficios. Te sentirás bien en tu hogar y tus visitas disfrutarán de un ambiente agradable. ¿A quién no le gusta sentirse bien?